...de un planeta cada vez más complejizado. En todos los idiomas te vamos a hacer entender los acontecimientos que nos afectan. Así son las cosas por el mundo. La semana resumida por nuestro especialista Mariano Sarabio. Buen día Mariano, ¿cómo va? Hola, buen día a todos y todas. El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, será acusado en el estado de Georgia de haber cambiado el resultado electoral en el año 2020. Esta es su cuarta imputación en menos de cinco meses y veremos cuál es el resultado. Por un lado, judicial y por otro lado, político. Él había dicho una imputación más y ya gano las elecciones del 2024. Y evidentemente es así porque políticamente lo que está sucediendo es que las imputaciones y las denuncias judiciales que prosperan, lo único que han hecho es acrecentar su intención de voto. Era parejo e incluso adelante de Joe Biden en las encuestas y jurídicamente... La nueva imputación, la de Georgia, del gran jurado de Atlanta, es una más de las estatales, de las, digamos, provinciales serían en Argentina. En Estados Unidos son estatales. Salvo la del jurado de Washington, también por el intento de dar vuelta a la elección del 2020 y el asalto al Capitolio de enero del 2021. Esa tiene carácter federal. Es de más alcance, es más grave y tiene más penas. Penas que van de 10 a 30 años de prisión. Ahora, la pregunta, la gran pregunta es... ¿Podría ser candidato del RON imputado e incluso condenado? Sí, podría ser candidato. ¿Podría ganar las elecciones? ¿Podría ganar las elecciones? ¿Podría asumir como presidente? Sí, podría asumir como presidente. Incluso, miren, más le voy a decir, incluso estando preso. Porque la Constitución de Estados Unidos plantea solamente ser nacido en Estados Unidos, haber vivido los últimos 14 años en Estados Unidos y tener más de 35 años. Con lo cual, podría ser candidato, podría ganar y podría asumir. ¿Podría gobernar desde la cárcel? En teoría, sí. En la práctica es muy difícil. Es muy difícil imaginarse una situación así. De hecho, la situación que ya está atravesando Donald Trump y los Estados Unidos es inédita en la historia del país. La otra gran pregunta, la última gran pregunta que uno se puede hacer es... ¿Podría autoamnistiarse? Sí podría autoamnistiarse. Con lo cual, por lo menos en teoría, Donald Trump, con estas imputaciones, sigue avanzando en las encuestas. Podría ser candidato, podría ganar las elecciones, podría asumir, incluso condenado. Podría darse una amnistía para sí mismo, salir de la cárcel o quedar definitivamente libre y gobernar normalmente. Todo esto, por supuesto, trae un enrarecimiento del clima político, trae dudas sobre el sistema democrático, el sistema republicano, en el país que siempre se ha presentado como la meca de la democracia y del republicanismo. Una mancha más para el tigre, y el tigre está feliz de ser victimizado. Dice que todas estas imputaciones lo único que hacen es agrandarlo, levantarlo en las encuestas. Y estamos hablando, en estas últimas dos, la de Washington y esta de Georgia, de haber conspirado contra la democracia. Esto es un signo de los tiempos. Personajes antidemocráticos que juegan el juego democrático y que su discurso antidemocrático garpa políticamente y los hace ganar elecciones. Lo vemos con el partido Vox, lo vemos con Georgia Meloni, lo vemos en Hungría, lo vemos en Polonia, lo vemos en Argentina con Milley, lo vemos ahora con Donald Trump imputado en Estados Unidos. Un abrazo y hasta la semana que viene.